Nos tocó reunirnos con los empresarios que manejan las concesionarias, las distintas concesionarias. Ya veníamos hablando también con el Ministro de Seguridad, ellos nos presentaron un protocolo para ver la posibilidad de empezar en esta administración de la cuarentena o flexibilización, que ellos puedan empezar a trabajar de alguna manera cubriendo todos los protocolos de sanidad correspondientes. Hay que saber que las concesionarias de Trelew manejan una nómina de personal de 500 trabajadores. Dentro de la flexibilización se habló de la posibilidad de trabajar con turnos y a puerta cerrada lo que es el taller, trabajar la parte de repuestos, seguramente de alguna manera por ahí con entrega a domicilio o con entrega como le llamamos ahora delivery, y ellos teniendo en cuenta que tienen los salones muy amplios, poder trabajar con turnos en aquel que quiera ir a hacer algún trámite de venta o de compra al concesionario, que sabemos que también va a ser algo muy difícil porque hoy al estar la situación económica como está, difícilmente alguien vaya y por ahí compre una unidad. Pero también ellos entienden que les quedaron muchos trámites pendientes como entregas, como compras que han hecho el usuario y demás. Entonces, bueno, la idea es poder, el intendente, poder trabajar en conjunto con el gobierno provincial para poder flexibilizar ese rubro que es tan importante y que mueve tanta masa de trabajadores. Muy bien. Gracias.